Y con la voluntad de Dios, ya estamos contigo Perú, en Cantos de la Arma Con el tiempo y la distancia, Cholita, tú me tendrás que recordar lo más pronto Con el tiempo y la distancia, Cholita, tú me tendrás que recordar lo más pronto Escuchando mis canciones recordarás lo mucho que yo he sufrido, Cholita Escuchando mis canciones recordarás lo mucho que yo he sufrido, Cholita Cada vez que te veía yo deseaba conocerte, ahora que nos conocemos nos amaremos hasta el agua Los besitos que tú me dices, Cholita, fueron tan dulces para mi corazoncito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Encima para ser bonitilla animal, de la mira Marchela, con cariño Con el tiempo y la distancia, Cholita, tú me tendrás que recordar lo más pronto Escuchando mis canciones recordar lo más pronto Escuchando mis canciones recordarás lo mucho que yo he sufrido, Cholita Cada vez que te veía yo he sufrido, Cholita Cada vez que te veía yo deseaba conocerte, ahora que nos conocemos nos amaremos hasta el agua Los besitos que tú me dices, Cholita, fueron tan dulces para mi corazoncito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Que no traiciones a este pobre jovencito Lo que te pido amorcito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Y en Fiora, AJC, Studio, Chile Producciones Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no traiciones a este pobre jovencito Lo que te pido amorcito de mi vida, que no tra參 a este pobre jovencito